hola a todos como están reciban un saludo de parte de macros aplicadas en días pasados yo publiqué un vídeo que se llama macro en excel para armar grupos de personas aleatoriamente este básicamente lo que hace es que teniendo un grupo de personas me las arma en una cantidad de grupos que yo quiera en ese vídeo un suscriptor me hizo la siguiente consulta buenas noches quisiera saber si es posible hacer una macro similar a este pero con condiciones adicionales con texto tengo una lista de 30 personas tengo cinco líneas de producción con seis estaciones cada una por lo tanto debo armar 5 al 5 grupos aleatorios de seis personas tomando en cuenta que cada persona está capacitada en ciertas estaciones por ejemplo juan sólo puede laborar en la estación 2 y 4 y por ello juan sólo debe colocarse en cualquiera de los cinco grupos o líneas pero sólo en las estaciones 2 y 4 y en cualquiera de los cinco grupos y así con las 30 personas entonces vamos a ver lo que nos dice nuestro amigo suscriptor tengo una lista de 30 personas por acá están tengo cinco líneas de producción por aquí hay cinco líneas de producción tomando en cuenta que cada persona está capacitada en ciertas estaciones aquí están unas seis estaciones y me pone un ejemplo juan debe colocarse en cualquiera de los cinco grupos o líneas pero sólo en las estaciones 2 y 4 puede estar aquí 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 acá o acá 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 o acá no más y así con otras 30 personas bueno el amigo suscriptor solamente me planteó un solo ejemplo de ello aquí tengo las estaciones para indicar en cuál está capacitada cada persona por ejemplo voy a decir que la persona aún está capacitada para trabajar en la estación 1 2 y 3 que la persona 2 está capacitada para trabajar en la estación 1 la estación 4 y en la estación 6 que la persona 3 voy a dejarla en blanco para indicar que puede trabajar en cualquier estación que la persona 4 solamente puede trabajar en la estación 1 que la persona 5 solamente puede trabajar en la estación 1 3 4 y 6 y así sucesivamente aleatoriamente he colocado diferentes estaciones donde puede trabajar cada persona al azar esto es al azar manualmente la he colocado porque pues no tengo todo el ejemplo real en el amigo suscriptor pues no me escribió más pero entonces aquí tengo este ejemplo entonces aquí presiono este botón distribución de personas y la macro empieza a trabajar con error y ensayo te empieza a tratar de colocar tratar de adivinar de identificar de colocar a cada una de las personas va haciendo bucles y va tratando acomodar las personas a veces se demora más a veces se demora menos hasta que las encuentre verifiquemos la persona 1 puede traer la estación 1 acá está la persona 2 puede traer la estación 1 la estación 4 acá está la persona 3 puede traer en cualquier estación la persona 4 solo puede traer en la estación 1 aquí está la persona 4 solamente puede traer en la estación 1 miremos por ejemplo por acá abajo miremos por ejemplo la persona 19 solamente puede traer en la estación 2 o en la estación 4 aquí está entonces como ven aleatoriamente la macro apunta de error y ensayo como las personas de acuerdo a estas especificaciones de acuerdo a esas condiciones limpiemos y modifiquemos algunas borremos aquí esta borremos esta y agreguemos acá quitemos esta y pongámosla aquí pongamos esta acá esta acá quitemos esta agreguemos acá agreguemos acá agreguemos acá esto lo estoy haciendo al azar no tengo ningún criterio para hacerlo es totalmente al azar para modificar la macro pues de acuerdo a otras condiciones entonces vuelvo y ejecuto la macro y la macro con error y ensayo las acomoda a veces se demora más a veces se demora menos pero trata de acomodarlas hasta que lo logra no sé de pronto habrá algún tipo de condiciones donde de pronto la macro no logra acomodarlas pero donde en todos los ejemplos que he logrado hacer todas las pruebas la macro lo ha logrado acomodar miremos por ejemplo esta persona 23 solamente puede trabajar en la estación 3 acá está en la línea 5 pero en la estación 3 por ejemplo la 12 persona 12 puede trabajar en la estación 1 acá está la persona 10 puede trabajar en la estación 2 aquí no está puede trabajar en la estación 4 tampoco está o en la estación 5 acá está entonces como ven la macro pesa acomoda aleatoriamente todas las personas de acuerdo a las condiciones haciendo error y ensayo hasta que lo logra acomodar modifiquemos nuevamente y le digo esto lo hago totalmente al azar no tengo ningún criterio para colocar para colocar estas x es totalmente aleatorio ahí estoy acomodando algunos todos obviamente obviamente supongo que entre más personas para entrar más estaciones pues más rápido la macro lo logrará acomodar pero para que lo hago totalmente aleatorio verifiquemos con esta nueva alternativa error y ensayo y las acomoda a veces como les digo la encuentra muy rápidamente otras veces se demora un poquito más miremos miremos la persona 3 siempre puede traer la estación 1 acá está y así sucesivamente entonces esta es la macro para resolver la inquietud de nuestro amigo suscriptor entonces el algoritmo básicamente que hago yo arranco con esta línea limpia sin ningún dato y empiezo a recorrer uno por uno empiezo a recorrer uno por uno entonces mediante dos for entonces pregunto si esta celda está en blanco aleatoriamente búsqueme una persona acá y selecciónela después de haberla seleccionado supongo que seleccionó esta me compara en cuáles estaciones puede trabajar y si alguna estación coincide con esta estación me lo marca aquí y pasa al siguiente si la siguiente está en blanco hace lo mismo busca una persona acá aleatoriamente y verifica si las estaciones donde puede trabajar coincide con la estación donde yo estoy ubicado acá y así sucesivamente la macro va organizando cada una de las personas vuelve y les digo esto lo hace con error y ensayo llega un momento en que no las pueda acomodar todas entonces vuelve y arranca nuevamente la macro por eso se ve este efecto acá al final donde donde aparentemente se demora más acá entonces es porque vuelve y arranca hasta que encuentra la alternativa más óptima de de organizar las personas entonces pues aquí queda aclarada la duda de nuestro amigo suscriptor con esta macro se puede armar aleatoriamente personas en un grupo en diferentes grupos con diferentes condiciones entonces bueno aquí queda aclarada la duda de nuestro amigo suscriptor los invito a que visiten mi canal allá tengo diferentes videos diferentes actividades que les pueden interesar les pueden servir en sus proyectos hay una una lista de reproducción de donde explico la sintaxis de programación en BBA así que por favor visiten el canal que pues ahí tengo cosas muy interesantes y pues muy muy agradecido por haber visitado el canal y muy agradecido por haber visto el video hasta esta instancia y pues nos vemos en un siguiente video hasta pronto